y si canta bien la bicha entonces yo pensé que estaba en las posibilidades de la final tal vez la norma y armando por la experiencia en canto y siempre que estaba decía yo pero cuando escuché esta bicha cantar y yo esta bicha si canta bien y las notas las notas altas se viene y se baja y se sube y ahí ni siquiera se escucha como hombres se escucha bien femenino o sea que te ronco pues pero es que una mujer que cante ronco se escucha bonito así como de seco de cantante cierto cierto eso también hizo el paro sí 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 te ayudó a subir te pasó la vaya entonces vaya entonces vamos a llamar al siguiente participante de esta competición nada más y nada menos que la garza vamos a ver la garza gracias mi nombre es Víctor Alfonso José Luis López gracias y pues yo le voy a contar una canción de una de las cosas que no se hacen así ok las cosas no se hacen así ¿de quién es? ¿de quién es? ¿de dónde es? de esa hija ok ¿dedicada para? ¿quiere que pase alguien? sí, 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 que pase que pase que pase que pase que pase es que papá usted no estuvo cuando modeló ¿por qué cree que la garza anda como anda papá? mire te paró el burro vaya entonces las cosas no se hacen así esto va a poner bueno que afortunada va a pagar todo eso todo eso no sé de mi parte pero te dio lo mismo no tenías claro para dónde ibas en tu mente ya no estaba yo seguías conmigo pero se acabó y no lo supe por ti creo que fue lo que más dolió si tenías a alguien más para qué subir esa foto conmigo acaso no sabes que cuando leí la parte que dice siento algo por ti no sentí bonito si solo querías jugar me lo hubieras dicho ya tengo 18 ya no soy un niño pude haber jugado yo también contigo falta de confianza no era necesario hacerme llorar solo tú reíste y eso no se vale las cosas no se hacen así si tenías a alguien más para qué subir esa foto conmigo acaso no sabes que cuando leí la parte que dice siento algo por ti no sentí bonito si solo querías jugar me lo hubieras dicho ya tengo 18 ya no soy un niño pude haber jugado yo también contigo falta de confianza no era necesario hacerme llorar solo tú reíste yo muy deprimido y eso no se vale las cosas no se hacen así esa fue la garza cantándole a mi prima todo eso es de la garza solo yo pues si va a creer nunca le digo nada a la mujer vaya entonces vamos a ver vamos a comenzar con el pop ¿qué le pareció pop? pues a mi me pareció como si estuvieran comiendo aguacate pero si nada sin sal sin nada casi no tiene sabor o algo que en casa no tenga sabor ajá como algo que en casa no tenga sabor ah ok así sentí yo no sé si así debería ser la canción o si simplemente no le puso emoción bueno acuérdese que el sabor de una canción viene siendo la música sí la pista sí la pista pero también el parque tiene lógica sí ajá también verdad vaya entonces juez dele dele siga yo siento que se pudo haber exforzado mucho más yo vi que no mucho le veía los ojos y es una canción dedicada ya no la miraba pero a mí sé que no está la música y por eso se puede sentir así pero se pudo exforzado para que no fuera tan simple ok porque si siempre va a ser simple porque no está la música toda canción necesita su música pero se hubiera poder exforzado más ok entonces yo le voy a poner las ocasión cuánto está buscando las notas altas pero se pasan las notas bajas y nada más y nada menos que una nota de promedio siento que tienes mucho potencial y puedes llegar a estar hasta las ligas muy altas ya sabes Garza si necesitas ligas altas vaya vaya solo si practicas mucho y pones más trabajo de lo que pusiste hoy así que 7 ok 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 vamos a ver Cordomero ¿qué le parece a usted? lamentablemente para el Garza me dejó una canción muy fácil porque de las pocas canciones de banda que me gusta esa es una de las que más me gusta y la he escuchado muchas veces pero empecemos por el vestuario me dejó que desear porque para esa canción quizás si hubiese salido con la camisa botonada todavía ahí estaba pero dejando eso aparte porque ahorita no deja de ser Garza ah exactamente ahí ahorita no te metiste en el papel de alguien que está expresando un reclamo a alguien porque la canción trata de prácticamente decirle a una persona me fallaste porque estuviste jugando conmigo y yo ni cuenta me di entonces en esa parte pues va a creer la canción que le dedica el gordo mediano al inflable ese es el colmo ya que que a la que al inflable le esté reclamando va a tener a alguien que barbaridad que barbaridad que la relación estaba fría y que no le reclamaba ah bueno y lo otro y lo lamentable es que él se quedó lo peor como un medio tono abajo de la canción completa la canción es un poquito tiene un tono más alto de lo que es la canción vamos a ver una probadita de gordo mediano yo no le llego dele dele escuchen 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 dele si solo querías jugar me lo hubieras dicho yo tengo 18 ya no soy el mismo pude haber jugado falta de confianza no era necesario hacerme llorar ok está aquí como como un medio tono un poquito más alto ajá ajá y le falta porque el muchacho el que la canta sí tiene todo espere 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 ¿alejandra? ¡alejandra! ¿alejandra? ¿y esa bicha qué es eso? ajá ajá ay dios hay bicha si le salga bien original la canción ¿sabes cuando sale bien? ¿sabes cuando sale bien? como siempre ignoran ¿a qué la sale? ajá como lo defiende vaya entonces gordomelo para la próxima elegir una canción más de acorde a su tono ok sí cinco ok ok entonces esa es la razón por la que dijo el pop que se le escuchaba sin gracia ¿verdad? porque le agarró muy baja el tono y se sintió como como y que no era la música sino que era el tono de la canción ajá exacto se escuchaba como desinflado muy así muy apagadón quizás vaya vamos a ver Rosy ¿qué opina usted? estoy totalmente de acuerdo con los dos jueces con Pupi y el mi hermano si te hizo falta ese aspecto de yo no sabía si había bajas o altas como que tuviste y si un poco bailo desde el tono solo sabía como que querías acorrerte la letra ahí estaba tratando de agarrar el tono ¿verdad? de pesir alto y pues tenías una oportunidad ahí con el modelo ahí para que hubieras quizás interpretado más lo que querías en el canto ¿verdad? pero bueno y la vestidura también hay una parte de ahí que quizás hubiera sido un poquito más no muy casual más formalito ajá sí ok ¿y mi nota te voy a dar? un tres vamos a ver un seis ok ok entonces solo falta la valoración del último juez el que más sabe de esto vamos a ver qué dice el juez peinado en alga cuando me quito el sombrero vamos a decir muchas cosas como mire para empezar digamos la voz del va empieza la canción empieza a sonar y todo pero el el sonidito que le da digamos cuando él empieza a cantar el tono exacto como dice el tono pero es como muy de bicho como y ahí tiene que ser más como de una persona más grande una una no pero yo estaba cantando en mi edad una probadita déle 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 porque se veía muy de amor el tono era muy como de un bicho de unos 14 15 16 17 18 años tiene que ser un poco marrón con la voz para sacarle el entornado y con la modelo que tenía tenía para hacer muchas cosas dejo las hace pero allá privado y se quedó casi digamos que en blanco mire eso me hubiera pasado me hubiera ido a poner el vaya pase alguien por favor pase usted vamos a ver cómo la hubiera interpretado no es no va garza vaya 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 mire está cómo la trata mire como todo un caballero mire yo hubiera arreglado la silla ajá hubiera cantado un 60% digamos para ella ajá en tono de número sí claro fíjate que vienote así bicho te pareces al novio de alejandra que vino a cantar fíjate para que sí va parece ajá siéntese feliz no no le puedo cantar esta estrofa vaya si solo querías jugar me me lo hubieras dicho yo tenía 18 yo no me puedo la canción no me la puedo muy bien solo le he oído cantar y cuando voy siguiendo lo que el otro que va cantando sí le voy cantando pero tenía para hacer muchas cosas pero se quedó y con la voz el entornado no les ayudó con esa modelo papi chuga tenía para hacer muchas cosas yo solo porque ando entre roncos a mí me sale a ustedes sale a vaya bien alejandra que estaba haciendo hija vaya vaya mire agarra el micrófono por favor y cante la canción esa si quería jugar vaya mire escucha escucha